Esta semana en nuestro segmento del Deportes Vida les presentaremos más resultados sobre el campeonato Interescuelas 2009. Dos grandes finales se vivieron en nuestra universidad. Así es amigos, el lunes 13 se disputó la final de fútbol sala en la categoría masculino, donde derecho y economía jugaron por el primer lugar. Sin duda alguna fue un partido muy emocionante para todos los espectadores, ya que se enfrentaban los mejores equipos de fútbol sala del Interescuelas 2009. El primer tiempo economía llevó la delantera con una diferencia de 4 puntos sobre derecho. El segundo tiempo fue mucho más fuerte, ya que los jugadores de derecho querían empatar a como se dé lugar a los economistas. El marcador terminó con un empate de 8 a 8. Los penales decidieron quiénes serían los nuevos campeones del Interescuelas 2009. Las barras apoyaron a sus equipos. La emoción crecía mucho más. Cada segundo era crucial para los jugadores, ya que un error les podía costar el campeonato. El árbitro dio las indicaciones y empezaron los penales. Cada jugador quería dar lo mejor para su equipo. Lastimosamente economía falló un penal, dando el triunfo para derecho. Veamos cuáles fueron las reacciones de los jugadores. Fue un partido muy fuerte, vamos a contar más con nuestros compañeros de derecho. Sabíamos que iba a ser así la final y pese a Dios y salimos victoriosos. Mientras que el martes 14, Arquitectura se enfrentó con Ingeniería Civil por el primer lugar en fútbol sala femenina. Fue un partido muy disputado, en donde las jugadoras de estas dos carreras se ingeniaron para poder llevar el primer lugar. Arquitectura llevó siempre la delantera a las futuras ingenieras. Al final de los dos tiempos ellas ganaron este encuentro y nos comentan cómo se sienten al obtener el primer lugar en fútbol sala femenina. Primeramente a todos los esfuerzos de mis compañeras en el equipo y sobre todo a todas las personas que nos vinieron a apoyar. Que siempre estuvieron con nosotros, dándonos ánimos, alentándonos. Y la universidad por darnos la oportunidad de participar conjuntamente con las demás carreras. ¡En el primer lugar!